Alemania es el escenario para el siguiente título. Una mujer fue condenada a cárcel y esto se debe por haber dejado morir de sed a una niña. Esta mujer, seguidora de la organización yihadista del Estado Islámico, hizo sufrir a esta niña de etnia yazidi. La condenada, de nacionalidad alemana e identificada como Jennifer W., ya había sido sentenciada a 10 años de cárcel en el año 2021 por el mismo tribunal. El detalle es que la Corte Federal en ese momento había ordenado revisar el fallo por no haber tomado debida cuenta de la gravedad de los hechos. Ahora, Jennifer, quien tiene 32 años, se enfrentaba a una posible cadena perpetua, pero la audiencia admitió los hechos y consideró atenuante, entre otros factores, que la condenada había admitido ser culpable y expresó además remordimiento, según un comunicado. Por el contrario, valoró como agravante el largo periodo de esclavitud al que estuvieron sometidas la víctima, esta niña yazidi de 5 años de edad y su madre, también en el hogar de Jennifer, a donde la alemana viajó en el año 2015 para residir en el territorio entonces controlado por el E y el Estado Islámico.